Tu vida es parte de nuestro primer material tecnográfico que es, lo digo, es llamado Tehueta que es un EP que muestra de seis canciones que por acá estamos viviendo, hace cinco soles nada más y lo que han tenido es circo lujita que lo ponen aquí en nuestra sorpresa en Luz de Nación y en Pax que está arriba de la última fase y todos tenemos un mismo para la página y en la sesión de libros y cuando la siguiente canción se llama Toma tu Guía es la única canción que habla a todos por su caso que vamos a subir el ratón con los enemigos y que estamos en tus manos y a mi sol de mi otra verdad y caminemos juntos y llorar y mola y mola y mola y te voy a sentir y la vez y mola y mola y te vas a cantar y te vas y te vas y tus corazones que no olvidará y todo me tomará con Dios y todo el Señor nunca terminará y empezar como una estrella en tu barri bajo por ese gran y todo el gran no se te despegará no se te despegaré el corazón se te despegaré el corazón no haber comido amor no se te despegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!